Y no dejamos de ponerle la lupa a la reforma pensional. ¿Se acuerdan de la señora Rosario? Hablé con ella hace unos meses y me decía, lo que me ofrece la entidad privada no es compatible con lo que uno ha trabajado y ofrece colpensiones. Pues ella es una de muchos colombianos que no han podido trasladarse de los fondos privados a colpensiones porque están a menos de 10 años de pensionarse. Y es que vamos a ponerle la lupa a las cifras porque de acuerdo con cálculos del gobierno en los estrados judiciales hay alrededor de 38 mil procesos en curso de personas que aseguran recibir, recibieron una mala asesoría y hoy se encuentran en un fondo privado y buscan desesperadamente trasladarse a colpensiones. Pues con la firma del presidente Gustavo Petro en la reforma pensional. Cuando eso sea una realidad, ese problema se va a solucionar. Se abre la ventana pensional por dos años. Resolvimos sus preguntas con Alejandra Sánchez. Ella es una de las personas que hizo parte del equipo técnico que dio luz a la reforma pensional y también es profesora de la Universidad Nacional. Mejor dicho, una de las autoridades en el tema pensional y aquí está, respondiendo las preguntas de los ciudadanos. ¿Cómo es eso de la renta vitalicia para los que no completaron la semana de pensión? Esas personas que lograron cotizar en algún momento de su vida y hoy son mujeres y tienen más de 60 años, 60 o más, y hombres tienen más de 65 o más, van a poder tener derecho a esta renta vitalicia que se va a liquidar en función de los ahorros que la persona tenga más un subsidio que le va a dar el gobierno. Si es un hombre, el subsidio es del 20 por ciento. Si es una mujer, el subsidio es de un 30 por ciento. Y además, todo lo que esa persona aportó, se le va a reconocer una capitalización que corresponde al IPC, o sea, la inflación, más 3 por ciento anual. Pero además de los requisitos de edad que ya mencionó la profesora Alejandra, esto es para las personas que tengan entre 300 semanas cotizadas y 1.000 semanas. ¿Y esa renta puede ir más o menos entre qué valores? Oye, va a depender mucho de lo que la persona haya tenido cotizado. Y a nosotros nos da que para los hombres, el promedio para los colombianos arrancaría, los que están entre 300 y 400 semanas tendrían un poco más de 420.000 pesos. Si es hombre, las mujeres es mucho menos, es como el orden de 260.000 pesos y va aumentando hasta los 880.000. Pero esto depende de muchos factores, no quiere decir que todo el mundo vaya a tener ese mismo valor. ¿Por qué? Porque depende de cuándo hizo esos aportes. Me imagino que habrá personas en que incluso podrán superar los 800.000 pesos. Sí, se puede. La norma dice que hasta un 80 por ciento del salario mínimo. O sea, eso sería el salario mínimo, estar 1.300.000 sería máximo. ¿Cuánto les pueden pagar? 1.040.000. ¿Así su cotización les dé un poco para más? Sí, pero es muy difícil. Si hay una persona que no quiere la renta vitalicia y ese es el caso de esta persona. Si no cumplo los requisitos para pensionarme, ¿puedo retirar mis ahorros? Si la persona es de la transición, los que llamamos de transición son aquellas mujeres que tengan más de 750 semanas y hombres que tengan más de 900 semanas, ellos pueden escoger qué quieren. Pero las personas que están a menos de 750 semanas, que sean mujeres, y los hombres que estén a menos de 900, esta reforma las cobija. Y es obligatorio, obligatorio la renta vitalicia. No podrá recibir ni devolución de saldos ni indemnización sustitutiva. Pero ojo, porque con la firma del presidente Gustavo Petro llega un alivio para muchas personas que están a menos de 10 años de pensionarse y están buscando pasarse de un fondo privado a colpensiones. Si usted tiene este problema, le interesa. Que los colombianos que estén a menos de 10 años de pensionarse y puedan decidir si trasladarse de los fondos privados a colpensiones o al revés. La ventana pensional. La ventana pensional, muy bien. ¿Y qué abre por cuánto tiempo? Dos años. Y arranca apenas el presidente firme. Entonces, todos estos procesos que hay en los juzgados y todo con respecto, solicitando el poderse trasladar, ya podrían empezar a conciliarlos o no sé cuál es la fórmula jurídica porque ya no tendría sentido el proceso. Súper claro, a partir de que el presidente firme se abre la ventana pensional. Es una noticia para mucha gente que la ha estado esperando. Sabemos que este tema pensional es sensible, por eso le seguimos poniendo la lupa a lo aprobado en esta reforma. Y este video ha causado todo tipo de reacciones y comentarios en la opinión pública. Dicen que es supuestamente el presidente Gustavo Petro de la mano de una mujer en el centro histórico de Panamá. Pues nosotros no quisimos quedarnos con la duda de nada. Y analizamos el video paso a paso con un experto en comunicación no verbal. Él es Belisario Balbuena y nos responde ¿y su montaje es real? Pues aquí está su análisis. Quisiera iniciar preguntándole, Belisario, ¿qué puede ver usted en el video? Pues en primer lugar se ve un video de poca calidad. Sin embargo, hay algunos indicadores de fisionomía, de contexto que permiten deducir o aproximarnos a que al parecer él es el señor presidente en compañía también de, al parecer, una mujer. ¿Usted cree que esta situación se ha presentado en otros espacios, en otros tiempos y no es la primera vez que sucede? Es posible, es posible, sí. Digamos que el nivel de cercanía entre las dos personas, la forma como están interactuando, pues permite deducir con un gran acierto que son personas de confianza. O sea, ellos no se conocieron en República de Panamá. La persona que lo acompaña en algún momento se acerca mucho a él, invadiendo su zona íntima y le tomo por el brazo y ocurre algo que parece el gesto de abrazarla y posteriormente de tomarle una fotografía. ¿Usted cree que este video podría resultar planeado o es un video espontáneo, auténtico? No se perciben indicadores de que haya sido un video predeterminado, planeado. ¿Por qué? Por la baja calidad del video, porque en realidad sí, parece que a la distancia que fue tomado el video es un transeúnte, entonces no parece un video que haya sido planificado. ¿Qué se puede deducir? ¿Qué nos podría decir usted acerca de esa reacción de ella? Es al parecer una mujer que no le gusta pasar desapercibida, entonces estos rasgos historióricos facilitan que la gente se sienta ser el centro de atención y si ella de pronto se dio cuenta que a través de la cámara de un celular o de algún otro dispositivo estaban filmando su compañía con quien también al parecer era el presidente Petro pues eso seguramente le agrada no quería evitarlo. Lo cierto es que más allá de si es o no el presidente de Colombia Gustavo Petro Urrego hechos concretos son aún la casa de Nariño no se ha pronunciado que el presidente sí estaba en Ciudad de Panamá en la posesión del nuevo presidente José Raúl Molino y que en otras latitudes la discusión sobre la vida íntima de un presidente de una nación es determinante y crucial sobre todo cuando existen antecedentes como el de Mónica Lewinsky o Stormy Danny lo que está claro es que el video existe y sea un montaje o cortina de humo ha puesto a temblar a la opinión pública y este ha sido el tema por varios días nosotros habíamos hablado de esto la semana pasada se rumoraba en los pasillos el cambio de ministros hasta que se hizo realidad este grupo de ministros pues fue el que arrancó con el presidente Gustavo Petro y terminó por disolverse casi por completo a un mes y medio de cumplir los dos años en el poder el presidente en los últimos tres días hizo grandes cambios en su gabinete y vamos a revisarlos entonces el primero en salir y con esto arrancó la anunciada remodelación del gabinete fue Luis Fernando Velasco que recordemos estaba en la cartera de interior duró un año y dos meses como ministro tuvo además entre sus retos y recordemos pues el impulso de las reformas sociales como la pensional la laboral y la de educación pues la pensional salió avante la laboral se salvó y sigue en la cancha del congreso y la educativa se hundió pues aún no está nada confirmado para su reemplazo pero suena Juan Fernando Cristo que recordemos fue ministro estrella también en la misma cartera en la de la política en el gobierno de Juan Manuel Santos pero no está confirmado también hay otros nombres ahí en la baraja así que amanecerá y veremos siguiente ministro al que vamos a revisar el cambio pues este lunes se conoció el cambio del ministro de justicia Néstor Osuna que recordemos fue de los que arrancó con el presidente Gustavo Petro llegó al gobierno nacional el 7 de agosto de 2022 y era pues uno de los también ministros estrella y muy cercano al presidente Gustavo Petro le tocó impulsar la reforma a la justicia y también manejar temas tan complejos como el de el hacinamiento carcelario y toda la complejidad que hay frente a este tema carcelario quien llega llega en reemplazo Ángela María Buitrago aquí la tenemos para que ustedes la vean ha sido fiscal delegada en la Corte Suprema y dicen que antigua amiga del saliente ministro el ministro Osuna y ojo porque esta mañana también se conoció el cambio en el Ministerio de Agricultura que ahí estaba recordemos Jennifer Mojica ella estuvo ahí por 14 meses en reemplazo de la primera ministra que fue Cecilia López Montaño pues Mojica Flores pues tuvo su gestión marcada por todo este tema de la reforma agraria que recordemos está impulsando el gobierno y es clave para el presidente Gustavo Petro y pues diferentes situaciones y complejidades para la compra de tierras quien llega llega Marta Carvajalino aquí también la tenemos para que la vean y la nueva ministra fue viceministra de desarrollo rural y cuenta con más de 17 años en temas agrarias y ojo porque esto está calientico hace pocos minutos el presidente Gustavo Petro anunció la salida del gabinete del ministro de transporte William Camargo quien ocupó también este cargo desde el primero de mayo de 2023 él también reemplazó al primer ministro de esta cartera en su lugar quien llega María Constanza García ella fungía como viceministra de infraestructura aquí está pues la pregunta que todos se hacen es cuál es bien hasta aquí llegan los cambios y será este el gabinete ideal para el presidente con ellos podrá llevar a cabo todo lo que quiere bueno pues como nos gusta vamos a estar pendientes y le vamos a poner la lupa como siempre para hacer que como siempre a la lupa que es la o que se no que es